Compostaje o digestión, ellos generan dióxido de carbono de nuevo a las moscas. Y ahora empieza otro ciclo. ¿Quién come dióxido de carbono? ¿Quién es lo que? ¿Quiénes son los que se alimentan de dióxido? ¿Quiénes respira? Y lo que bota la planta lo comemos nosotros. Exactamente. ¿Cuál es ese otro ciclo? Tenemos el ciclo de la energía. ¿Cuál es el otro ciclo que ocurre con esto? El mismo de la agua. El ciclo de la agua. Ciclo de carbón. Ciclo de carbón. Y ese dióxido de carbono, ¿quién lo chupa? La planta. La planta. Y vuelve y se cierra el círculo. Vuelve y se cierra el círculo. Entonces, ahora ustedes notan, ahora ustedes van a notar que aquí hay una palabra que es bien importante. Y es los ciclos. La energía del siglo XXI, de la que ustedes van a vivir. Si toman las decisiones correctas, son energías que se fundamentan en ciclos. Están completos. Ciclos completos. Ciclos completos de materiales. Ciclos completos de energía. Ciclos completos de carbón. Ciclos completos de agua. Hoy, el problema es que no estamos cerrando los ciclos. Por eso es que la palabra reciclaje viene de, ¿de qué palabra? De reciclo. De recicla. De recicla. Ciclo. Ciclo. Reciclo. Ciclo. Ciclo. Reciclo. Reciclar. Reciclo. Ciclo. ¿Cuál es la palabra clave? Ciclo. O círculo. ¿Quiénes de ustedes vieron de Lion King? El rey del acero. El rey del acero. De Lion King. La primera canción. La primera canción. La primera es la cigüeña. La que sale en la solece. ¿Y qué dice? Ahí está. Pero no sé lo que dicen en español. La cigüeña. Exacto. ¿Y cómo empieza esa canción? ¿Cómo es que comienza? Con la cigüeña. Si no, es verdad. Es verdad. Y lo que la canción dice es que cuando tú llegas a esta tierra, and blindly step into the sun, y te acercas al sol, dice, hay, there's so much to do, que tú no puedes hacer todo. Hay tanto que hacer que no lo puedes completar todo. Todo es un ciclo. No pretendas, no pretendas estar separado del resto. Esa es la clave de esa canción. La clave de la canción es que te dice, tú eres parte del ciclo de la vida. Ahora, no pretendas tomarlo todo. No pretendas hacerlo todo. Entiende que hay un ciclo que atiende desde el más grande hasta el más pequeño. Y en ese ciclo tú vas a andar. Así que con eso los dejo. Para mí ha sido un placer y una bendición estar con ustedes el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Y la verdad, a mi acceptsmío,